Vea estas imágenes, vea obedientes todos, agachaditos todos, cruzaditos todos y vea nada más la postura, la postura del ibérico, del español, vea nada más así también mandaron a derribar Tenochtitlán, así, vea nada más la postura de hierro pero cuando Archundia, programado, fue a dar una plática de arbitraje a la América previo al clásico, ahí estuvieron dándole y dándole los santis ¿Qué va a decir Jesús Bernal de esto? ¿Va a callar o no va a callar? Con todos estos hechos, más datos, vea nada más César Ramos ha expulsado a 15 rivales de Chivas, más que cualquier otro equipo en su carrera Chivas solo ha perdido un partido en casa cuando pita César Ramos desde el clausura 2019 y Tigres tiene marca de una victoria, un empate y ocho derrotas en los últimos partidos con César Ramos, Tigres acumula seis partidos de liguilla sin ganar cuando pita César Ramos Jesús Bernal, ¿también Hierro te dijo algo? ¿Qué vas a decir de Fernando Hierro? Eso no lo vas a reportar en tu TikTok, en tus redes sociales o ahí callas Saludos, saludos Fernando Hierro platiqué con los árbitros antes del partido Haciendo indicaciones No pasa, no tienes la prueba, tienes el audio Así le hizo Hernán Cortés también, otra tenocitlan Así le hizo Vamos con los tlaxcatecas, así le dijo Suenas como político, Álvaro Suenas como político ya Si yo me pongo para presidente, gano Eso no lo dudes, hermano Primero director técnico en América, ahora presidente Las dos sillas más calientes Hermano, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Jesús? Mira, estamos aquí en Verde Valle, Álvaro Hay algunos aficionados que ya están esperando al equipo de las chivas No tardan en llegar aquí a la ciudad de Guadalajara Y de hecho, mira, hasta aquí el de los tejuinos vino a hacer su agosto el día de hoy Vamos a acercarnos acá, mira, a la gente ¿Cómo está? Buenas tardes Los tejuinos ¿Su nombre? Claudia ¿Chivas va a salir campeón o no? Esperemos que sí Están diciendo ahí en la mesa que, ah, Fernando Hierro condicioné el arbitraje Que los árbitros ayer le ayudaron a Chivas, ¿qué piensas? No, pues siempre va a haber qué decir, ¿no? Siempre van a decir eso, pero esperemos y llevarnos la victoria el domingo Pues ahí está la confianza, Álvaro La gente confía Claro, todo está puesto Para el marco de la celebración De los 200 años de Jalisco Expulsa a los rivales de Chivas, ¿no? César Ramos se hubiera expulsado ayer a Gorriarán por esa entrada Arteras Fíjate, me pareció sospechoso Gorriarán pedía a Grito ser expulsado, Jesús Sí, me pareció muy raro Gorriarán pedía ser expulsado ¿Les faltó a Gorriarán expulsado para ganar como Fidalgo? ¿Les faltó a Gorriarán expulsado, Jesús? No, no lo sé Porque el plan de juego era otro Era evitar que le hicieran el gol a Chivas Pero mira, vamos a seguirnos moviendo por acá Para seguir viendo un poquito de lo que hay Mira, es que se vino hasta el de los tejuinos Está haciendo bastante calor, Álvaro Tejuinos Mira nada más Te voy a presentar esta bebida aquí de Guadalajara Ahorita te explico ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Ya va para que se lo den gratis ¿Qué gente? Vamos a hacer negocio Así es Con esto de lo del empate de la final de ida Vinimos a esperar a los jugadores Mira, va a aprovechar dos cosas A ver, platícanos ¿Qué es lo que vendes por acá? A ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Y cuánto sale también? A ver Pues esta es una bebida Este juino Es una bebida hecha a base de fermento de maíz Lleva piloncillo Azúcar caramelizada Y cáscara de piña para que trabaje su fermentación Un tepache Muy bien En su preparación lleva sal de grano Limón, nieve de limón Y se le puede echar chamoy O en dado gusto Cerveza o algo así Pero no, cerveza aquí ahorita no Pero sí, sí he probado los tejuinos con cerveza, por cierto A ver, ¿de cuánto tienes? ¿De cuánto son? Mira Tengo este que es de 35 Y el litro, perdón, que es de 60 Hasta caro, ¿eh? Échame Dame uno de 35 Y al final va a estar más caro Mira, Jesús Codo Hace mucho calor A lo que son como 33 grados ahorita aquí en Guadalajara Ajá Voy a pedir uno de 60, ¿no? Las calorías son bastantes, Álvaro Si me tomo Bebida de maíz Imagínate, me tomo un litro de eso Mañana peso dos kilos más Fíjate, yo ayer hice un TikTok Lo respondió Jesús Bernal Bueno, no lo respondió Nada más hacía jetas Porque no podía responder nada de los argumentos que yo presentaba A lecha en limón, ¿eh? Oh, qué rico ¿Se te atojó, Dionisio? No, porque tiene muchas ¿Qué más? ¿Qué más lleva? ¿Lleíspa tu panza? ¿Cómo te caería? No, yo sí le brinco eso Sí, no, gracias No, yo Hermano No, como mil calorías por vasito Hermano Es que además tú eres de Aridoamérica Tú no consumes eso Yo soy del norte del país Claro, Aridoamérica ¿Cómo maneja el barrio? No, por también meter cosas de antropología Sí, importante Lleva nieve también, ¿no? Ah, caray, se ve sabroso Ahí va la nieve, ¿eh? Vamos a ir nada más con la nieve ¿Cómo le dicen a esa botanita allá en Guadalajara? ¿Qué les decimos? Rueditas Sí está bueno, la verdad Híjole Se ve bueno, ¿eh? ¿El limón? Como sea Ah, son churros Ahora son helados ahogados No solamente tortas ahogadas Todos lo ahogan Helados ahogados ¿Cuánto salen los churros? Tienen problemas en las encías en Guadalajara Que todos lo ahogan, ¿o qué? Y todos los, ¿o qué? Los chopean, ¿no? Vamos Vamos a preparar unos churros también, Álvaro Órale Vamos a preparar unos churros también Unas rueditas Para prepararnos de cara a lo que va a ser la celebración del próximo domingo Ya se sienten campeones Se sienten campeones, hermano Ya se sienten campeones Se sienten campeones Con Chile, sí Ya están celebrando Bueno, está cerca Está cerca, ¿viste? No lo negó Ya lo dijo Jesús, está cerca Está en camino Está en camino Oye, Jesús, ¿y cómo está la situación en el estado de Jalisco? Como para que el gober ande Viendo el partido de Chivas Que no le quedaría mal que Chivas gane en el 200 En el bicentenario De la fundación de Jalisco, ¿verdad? Le quedaría de perlas para su imagen pública, ¿no? Pues claro que le quedaría bien Pues se fue Es fanático de las Chivas el gobernador Por eso se fue a la ciudad de Monterrey Aparte, pues son hermanos de partido El gobernador de Nuevo León El otro día salió con unas fotos de unos tenis, ¿no? Aprovechó la invitación, ¿no? Con el logo de Chivas Aprovechó la invitación Mira A ver Acá está ya todo preparado, Álvaro Este lleva un popote, ¿no? También para tomar Así es Ah, caray Nada más que lo puede tomar Nada más que hay que pagar, dice Es que lo estamos haciendo publicidad, Jesús Pregúntale que dónde se pone ya Ya pagué, ya pagué No, no va a regañar Porque fue a ver a los jugadores Así como hacen estos Que se llaman como los influencers Que extorsionan para recibir cosas a cambio Los fines de semana Que hay partidos aquí Igual nos encontramos aquí No, no, no Ya pagamos, Álvaro Eso es bien Bien, no seas como los influencers que extorsionan Mira Échale, échale Uy, papito, qué bueno No, claro Con el arbitraje y el VAR a su favor ¿Ya se sienten campeones? Sí, sí, sí ¿Ya se sienten campeones, Jesús? No, 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 no Sí, señor Roja a Mayorga Ayer tendrían que haber expulsado a Gorrearán Lo sabes Ayer tendrían que haber expulsado a Gorrearán Y lo sé Sí ¿Gorrearán? Salud Raramente Gorrearán Pedía su expulsión a gritos ¿Eh? Helados ahogados, venga Sí Mira En fin Dionisio, ya no me dijiste a ti Qué te pareció lo de Fernando Hierro Te lo recomiendo, la verdad Con el calorcito, más Muy bien Saludos a Jesús Bernal Favoritos tigres Esos de ESPN Fútbol Index son raros No, no No saben lo del arbitraje y lo del VAR Es que no calculan Ha de ser un australiano que hace todo esto En fin No coincido Pongo otra vez la fotografía, por favor Es un mal mensaje Póngmelo otra vez Si nos puedes poner, no sé En cuatro cajas Y ver la fotografía Sería genial Para hacer un análisis Por supuesto De la comunicación Lástima que no hay video, ¿no? Porque no verbalmente Ajá Se está imponiendo Fernando Hierro Mira ¿Cómo escuchan los demás? Sí Velos, brazos cruzados Sí Y si puedes, expúlsame a alguien Ese es el dedo que está diciendo Uf Ve nada más Los gestos Todos atentos Así Pedro de Alvarado Hernán Cortés Fernando de Magallanes Uf Ve nada más Pizarro Ve nada más Ve nada más ¿Qué interpretas tú de esto, hermano? Que Fernando Hierro es muy inteligente Que salió a jugar su partido ahí Que él sabe que es una figura del fútbol mundial Él sabe Claro Fernando Hierro sabe quién es Y sabe lo que representa Bajas a la cancha Y platicas con ellos Y la llevas bien Yo no estoy diciendo Que está pidiendo una roja Yo no estoy diciendo Que está pidiendo un penal Ni que se vendió Nada, por supuesto Pero sí Pero sí mandas un muy mal mensaje Y debió haber bajado La directiva de Tigres En cuanto vieron esto Es que Faltó que la directiva de Tigres Bajara Y ¿Qué pasó, señores? ¿De qué están platicando? ¿De qué nos perdimos? ¿Qué están haciendo? Claro Mal mensaje ¿Qué osos sería eso? No, hubiera sido espectacular El oso que se los comieron No, no, no El oso que se los comieron A la directiva de Tigres Pero esto ya es un oso O sea Por eso Para la arbitraje Pero Chivas lo tiene que Pero Tigres lo tiene que detener Por eso Pero no tenemos que esperar Que llegue Culebro Para decir que esto ya es un oso Porque Porque además O sea Además está claro Que quieras o no Lo que sí te hay que reconocer De Guadalajara Es que están en todo Están en todo No, no Ellos jugaron su partido Y hierro agarró Y dijo Yo estoy en todo Él jugó su partido Y no me importa Lo que diga la gente No me importa Lo que digan los medios Y luego Y ahí le faltó a Tigres Ahí le faltó colmillo a Tigres Estoy de acuerdo contigo El problema es Que luego Estamos hablando de esto Porque no echaron a Mayorga Y se presta para pensar mal ¿Qué decías tú Lo de la falta de Aquino y Briseño? ¿Qué fue lo que me dijiste ayer? Ah Lo de la falta de Aquino y Briseño es Aquino juega acondicionado Tan es así Que en el segundo tiempo Hay una escapatoria De Alexis Vega Que Aquino ya no va Porque tiene miedo Que le saquen la amarilla Pero le dijiste Que no debía ser amarilla Para Aquino Te voy a decir ¿Por qué no debía ser amarilla Para Aquino? Porque el que interviene Para evitar que saque el balón Briseño Es Briseño Pero ¿Por qué te voy a decir? Porque debió haber aguantado La amarilla para Aquino Y sí para Briseño Porque Briseño Estaba fuera del campo No es que estuviera Adentro del campo Estaba fuera del campo Y lo evitó Entonces ahí la amarilla Solamente era para Briseño Y no para Aquino ¿Sabes qué es lo más sospechoso hoy? El silencio de alguien En esta mesa Eso es lo más sospechoso hoy Es que está como técnico El silencio tuyo es sospechoso Está como técnico en esta mesa Dile, Chelis, lo que estás pensando Porque yo conozco esa mirada Díselo, Chelis Déjalo que grite Si quieres gritar que grite No, me duele mucho Te lo juro que me siento muy mal Y no puedo ni gritar No puedo ni gritar ¿Y para eso los gritos de Álvar? Sí, hacía mucho tiempo Que no venía yo al programa Y sí los veo diario Todos los días los veo Todos los días los veo No siempre sales tú Pero los veo Los veo Se cae Este... Hoy sí que programa Matan del caramba Así Sí, no, no Han sacado No, pero es que han sacado Argumentos Han sacado temas Argumentos sólidos Que no tienen nada que ver Nada que ver Un penal La plática de hierro Los tenis Te fijaste los tenis de hierro Eso no Eran blancos con negros Eso no Eso no Eso no Un programa Vamos al partido Un programa de debate Vamos al partido ¿Qué te dio el partido para debatir? No, no ¿Qué te dio el partido para debatir? Pero cuando expulsaron a Cavallini ¿Quién crees que fue el primero que me llamó? ¿Quién crees que fue el primero que me mandó el mensaje Que le expulsaron a Cavallini contra Chivas? Me va a sacar un ojo ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Quién y qué te dijo? Tienes razón, me dijo